...con el canto. No podemos permitir más... ...la muerte de ese fiscal. Nos quedamos con la alegría. La violencia política que la señora Presidente abusa desde sus cadenas nacionales. Nos marca para siempre. Están pasando listas porque ya lo han anunciado aparte. Que ahí se instaló el asesinato político. Los que se quedan con la alegría somos nosotros, los otros son los otros. Vivimos un país como fue aquel del 73-74. Nos quedamos con ese grito de viva la patria. Porque esa violencia política es la responsable de la muerte de Alberto Nisman. A ellos le dejamos el silencio. Va a ser el acontecimiento de nuestras vidas. Vamos a pasar a hacer el minuto de silencio. Fue una imagen fuerte, impactante. Bajo el mismo techo del Congreso, solemne y primordial para la democracia. Simultáneamente, mientras la mayoría automática oficialista que lo degradó a escribanía buscaba en el Senado convertir en ley la reforma del sistema de inteligencia sin el debate plural que su importancia demandaba, la viuda de Alberto Nisman y personalidades notables de todos los sectores y colores de la sociedad rendían homenaje al trabajo del extinto fiscal y reclamaban esclarecimiento y justicia para su dudosa muerte en la víspera de presentar en ese ámbito la denuncia contra la presidenta de la nación, Cristina Kirchner, a quien acusó de encubrir a los responsables iraníes del atentado a la AMIA a cambio de reabrir el comercio entre ambos países. Vivimos un país como fue aquel del 73, 74, 75. Muchos tuvimos que partir al exilio, pero debemos recordar que ahí se instaló el asesinato político. La muerte de ese fiscal, como la muerte de aquel colaborador de la Torre, de Lisandro de la Torre, en los años 30, nos marca para siempre, va a ser el acontecimiento de nuestras vidas, de los que estamos presentes acá seguramente, y es posible que sea el acontecimiento de la vida de gente mucho más joven que nosotros. El epitafio público de Nisman no ha comenzado todavía a escribirse. Podemos imaginar, sin embargo, que habría que inscribir allí cosas muy terribles. Posiblemente va a haber que poner que esa lápida indica el fin de cualquier posibilidad de conocer la verdad sobre la AMIA. Habría que poner posiblemente que es la consagración de la impunidad en Argentina. Esa lápida dirá también que el Estado argentino está siendo enterrado en esa tumba. El fiscal Nisman murió y días antes de su muerte fue atacado severamente por el gobierno. Podría, salvando las distancias, trazar un paralelo con aquello que me ocurrió a mí. Desde agencias oficiales del gobierno hasta todo tipo de agresiones, todos recordamos que se dijo que se iba a salir con los tapones de punta contra el fiscal Nisman. En ese marco de hostilidad, él siguió haciendo su trabajo. Y después de muerto, siguió siendo atacado y denostado en lo que él había hecho, tanto en su denuncia como en su trabajo de más de 10 años en la unidad AMIA que él dirigía. La muerte de Alberto Nisman nos coloca como sociedad en la necesidad imperiosa de ejercitar este diálogo, aún cuando podamos pensar distinto, porque necesitamos recuperar la república frente al autoritarismo fascista que nos gobierna. No podemos permitir más la violencia política que la señora Presidente abusa desde sus cadenas nacionales, denostando a todo aquel que piensa distinto. Porque esa violencia política es la responsable de la muerte de Alberto Nisman. Sin embargo, la señora Presidente no puede caminar con nosotros, no nos puede mirar a los ojos porque sabe que la muerte de Alberto Nisman salpicó con sangre a su gobierno. Yo me atrevo a solicitar a este honorable Congreso que por la memoria de Alberto Nisman, por el derecho a verdad y justicia que tenemos todos, porque si no esclarecemos lo que ocurrió con su muerte, tendremos una enorme deuda en la mochila de la democracia, que este Congreso permita a los argentinos conocer las más de 900 horas de escucha que abonan la denuncia de Alberto Nisman contra la señora Presidente de la Nación. También fue una imagen esclarecedora. Nunca quedó tan patente el propósito divisionista del oficialismo, que ya había sido puesto en palabras nada menos que por la propia presidenta Kirchner, cuando sin nombrarla descalificó a los vastos sectores de la sociedad que apoyan la marcha del silencio convocada por los fiscales, diferenciándolos de la propia tropa que la rodeaba en los patios de la Casa Rosada, como si fuera la presidenta de algunos, no de todos los argentinos, como si no hubiera un fiscal muerto y una sociedad triste por la pérdida. Nos quedamos con la alegría, nos quedamos con ese grito de ¡Viva la Patria! Y a ellos, a ellos, les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio. Los dichos y los hechos institucionalizando el nosotros y ellos. Una presidenta que le habla a los suyos, y algunos de esos suyos, trabajando activamente en los tribunales para saber cuántos integrantes del Poder Judicial van a apoyar la marcha, según denunció el fiscal general Ricardo Sáenz. Hubo ahí circulando algún mail que trataba de una especie de dar un plazo para que la gente dijera si iba a ir o no iba a ir. Un mail que le llegaba a varios fiscales. ¿Y quién mandaba el mail? Otra fiscal. Están pasando lista porque ya lo han anunciado, aparte, que iban a pasar lista. Hechos y dichos del oficialismo en procura de minimizar, debilitar la fuerza de la marcha, sin privarse de agraviar a los que quieren ejercer el derecho constitucional de expresarse libremente. Los que se quedan con la alegría somos nosotros, los otros son los otros. Hay seis o siete fiscales que han hecho esta movida tratando de sacarle ventaja a los que no tienen que tener ventaja. Nos faltó el reaparecido secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento, Ricardo Forster. Si quiso hacer sentir su peso intelectual, lo atenuaron la simpleza y vulgaridad de sus dichos. Es como que los chefs en la Argentina llamen a una convocatoria para decir que en la Argentina se cocina mal. Los fiscales están en el corazón del sistema judicial. Todo sincronizado con los habituales exabruptos de la máquina mediática oficialista de denigrar opositores. Los organizadores se defendieron de los ataques. No nos mueve el miedo. Absolutamente pueden buscarle, mire, a este dado le pueden buscar el costado que quieran. El sentido que tiene esta marcha es solamente el homenaje a la memoria de un magistrado de la nación que se llama Alberto Nisman y que no le fue rendido de manera adecuada. No hay otro con notaciones político-partidarias, con notaciones individuales sobre nosotros. Ataques no los vamos a contestar. Algo tan simple y humanitario como un reclamo de esclarecimiento y justicia acompañado de un homenaje al fiscal que murió en la víspera debería encolumnar a gobernantes y gobernados. Pero el temor del kirchnerismo a sus consecuencias lo lleva a tratar de condicionar el derecho elemental a la libre expresión de la sociedad, ahondando la brecha que la divide. Así, el gobierno que faltó a su deber de cuidar a Nisman en vida y de muerto le faltó el respeto, pretende que la sociedad no esté conmovida y reaccione. ¡Gracias! ¡Gracias!